Para la final del Seguros Bolívar Open de Medellín, el pronóstico era reservado. Cara a cara se enfrentaban dos de las favoritas a quedarse con el torneo. Por un lado, la paraguaya Verónica C.P. de Roy, campeona defensora, y por el otro, la brasileña Teliana Pereira, quien en semifinales eliminó a la colombiana Mariana Duque. En sex corrido 7-6-6-1, Teliana se quedó con el título. Ella sabía cómo iba a jugar, pero la verdad es que ella está jugando mucho mejor ahora. Es muy sólida, igual muy agresiva, así que sabía que era un partido muy duro. La brasileña ganó en su primera visita a Medellín. Victoria con sabor especial luego de recuperarse de una lesión de rodilla que la había alejado de los grandes circuitos profesionales. Fue muy difícil volver a jugar bien y creo que esta semana lo logré. Cada día mejor, el primer partido no fue tan bien, el segundo un poquito mejor y así fue. Así que en ténis es así, hay que seguir todos los días, despertar, trabajar duro. Con el de Medellín, Teliana llegó a 22 títulos ITF como profesional.